Esta semana en Clic Económico hablamos sobre la importancia de la imagen personal en el ámbito laboral. Si lo que buscas es proyectar una imagen profesional, lo que no debe faltar en tu armario es una blusa, una camisa, un blazer y también un pantalón de vestir. Y si estás buscando trabajo, averigua si la empresa a la que postulas cuenta con un manual de marca. De esta manera podrás tener una idea de cómo vestirte según la ocasión. Y si eres un emprendedor, eleva la formalidad de tu negocio estableciendo un estilo de vestimenta. Esto debe ir acorde a las áreas que maneja tu empresa. Y no olvides que la limpieza y una actitud positiva podría ayudarte a concretar tus objetivos, ya sea encontrar un trabajo o concretar algún negocio. Y si quieres más recomendaciones, no olvides revisar la última entrevista que hicimos en el playlist de Clic Económico en el YouTube. Y no te olvides que estamos todos los martes a las 5 de la tarde por las plataformas de RPP Noticias.